Y como no me iba a acercar si es la más linda del lugar Seguro que seré uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más El más insueño y no el más guapeto Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo Que estoy obsesionado de hace días Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 y ella nada que se asusta Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 no, no, no Ay, 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 ay Gracias por ver el video